Su empresa, LTA Research, que busca proporcionar ayuda humanitaria a través de vehículos tipo Zeppelin y, más ligeros que el aire, anunció esta semana que su nave insignia, el Pathfinder 1, ha recibido su certificado de aeronavegabilidad. Las aeronaves más ligeras que el aire, como es este tipo de aerostato, no requieren habitualmente motores de reacción. Si las torres de telefonía celular quedan fuera de servicio, los aerostatos pueden mantenerse en el aire y proporcionar el servicio. Menciona el grupo en su sitio web. Breen dirige una ONG separada, llamada Global Support and Development, que ya ha realizado tales misiones. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.